Hola amigos de HogarTV, esto es Práctico y Sencillo y yo soy Katherine Rubio de Punto Artecol. Hoy haremos unos hermosos aretes con distintos tipos de piedras, para ellas los materiales son Listo, para este proyecto vamos a necesitar primeramente nuestra alambre número 18, vamos a utilizar nuestro mandril cuadrado y en la posición número 10, que es esta, cuando tengamos nuestro mandril cuadrado lo mejor es enumerarlo para no estar contando cada vez que vamos a utilizarlo. Para poder manejar el alambre debemos siempre alisarlo con los dedos, podemos también utilizar nuestra pinza de silicona, pero esta con el tiempo al manejarlo tantas veces puede quitar la cobertura que tiene el alambre, entonces lo más recomendable es siempre alisarlo con los dedos para que nos quede liso y se deje manejar fácilmente, entonces vamos a tomar nuestro molde o nuestro mandril y vamos a empezar con los dedos a moldear el alambre sobre la base número 10. Cuando llegamos al otro extremo vamos a dejar aproximadamente un milímetro y allí vamos a cortar con nuestra pinza de corte rudo, para que el corte nos quede siempre pulido vamos a cortar con este lado de la pinza que es el lado plano, entonces vamos a cortar nuestro alambre y nuestra base nos ha quedado de esta manera. Vamos a moldearla un poco más sobre nuestra base para que no pierda su forma cuadrada y luego al sacarla con nuestra pinza seis en uno vamos a tomar la posición número uno y vamos a hacer un loop hacia cada lado, entonces aquí hacemos un loop hacia afuera de este lado y luego del otro lado del alambre también hacemos un loop, entonces nos va a quedar un rombo con una abertura hacia arriba, de esta manera. Ahora tomamos nuestro alambre número 28 y vamos a cortar aproximadamente 20 centímetros, entonces de igual manera vamos a alisarlo con los dedos para que el alambre recupere su forma lisa, si tal vez ha estado mal tratado y vamos a cortarlo de igual manera con este lado de la pinza que es el lado plano y es el que me va a permitir tener un corte mucho más pulido. Cortamos y empezamos, vamos a dar primero, vamos a dejar aproximadamente un centímetro de punta del alambre y vamos a empezar a tejerlo sobre la base, vamos a dar tres vueltas sobre la base de esta manera, siempre alisando el alambre con los dedos y allí para que no nos quede separado vamos a correrlo con los dedos de esta manera, vamos a ingresar nuestra rondela o piedra número 6 que va a ser la que va a dar inicio a este arete. Una vez la tenemos acá ensartada, vamos a dejarla en todo el centro del arete y vamos a dar tres vueltas nuevamente del otro lado para asegurarla. Entonces nuevamente damos tres vueltas, si el tejido nos ha quedado separado como se ve acá, simplemente con los dedos lo cerramos y lo apretamos un poco. Ahora vamos a ensartar las mostacillas, vamos a elegir colores que hagan juego, podemos usar una misma gama de colores como lo podemos ver en este ejemplo de arete o vamos a usar un arete con colores diferentes como lo podemos ver en este arete. Entonces vamos a ensartar mostacillas vamos a ensartar la cantidad de mostacillas necesarias para cubrir la rondela cuando tenemos ensartadas ya nuestras mostacillas nos vamos a asegurar de que la cantidad de mostacillas cubran o le den vuelta a la rondela de esta manera. Vamos a hacer acá luego tres vueltas aproximadamente con el alambre y nuevamente cerramos nuestro tejido si lo necesitamos. Ahora vamos a ensartar unas rondelas número cuatro o que sean de un tamaño un poco más grande que la mostacilla pero más pequeño que la rondela vamos a ensartar y vamos midiendo hasta que la tira de mostacillas nos cubra completamente la tira perdón la tira de rondelas nos cubra completamente la tira de mostacillas entonces aquí ya vemos que las rondelas quedaron bordeando las mostacillas y vamos a dar ahora cinco vueltas con el alambre lo ajustamos y nuevamente vamos a ensartar una fila de mostacillas para rodear las rondelas acá ya podemos ver que las mostacillas rodean las rondelas entonces vamos a hacer nuevamente cinco vueltas con el alambre vamos a unir el alambre y acá paso seguido vamos a poner otra fila de rondelas un poco más grandes que las que habíamos puesto anteriormente listo entonces acá vemos que tenemos ensartadas todas nuestras rondelas y cubren ahora las mostacillas vamos a dar nuevamente cinco vueltas y vamos a insertar en el alambre ahora una línea de balines dorados listo entonces acá podemos ver que ya tenemos la fila de balines que están cubriendo las rondelas y acá vamos a hacer tres vueltas ya para terminar nuestro tejido listo listo y acá para rematar este pedacito de alambre que nos sobra vamos a cortar tratando de dejar la punta del alambre siempre en la parte interior de la base de igual manera lo vamos a hacer con este esta colita de alambre que teníamos al comienzo y de esta manera nos ha quedado el tejido de nuestro arete paso seguido vamos a usar nuestra pinza plana para dar la vuelta a los loops que tenemos acá en la parte de arriba entonces vamos a girar con nuestra pinza de esta manera para que el loop nos quede hacia el lado y no nos quede de frente y vamos a hacer lo mismo con el otro de esta manera vamos a utilizar ahora nuestra pinza 6 en 1 y en la posición número 5 que es esta vamos a tomar nuestro alambre número 18 y vamos a hacer un loop mucho más grande entonces nuevamente alisamos nuestro alambre para que no pierda la forma original y vamos a hacer nuestro loop de esta manera cortamos y pulimos las puntas para que no nos queden esquinas que puedan lastimar y con nuestra pinza plana vamos a abrir el loop y por allí vamos a ensartar los dos loops que teníamos en nuestro arete nos ayudamos de la pinza nuevamente para cerrar el loop y de esta manera nos quedaría nuestro arete vamos ahora a ponerle el ganchito para poderlos terminar entonces con la pinza nos ayudamos para abrir el loop del gancho pescador introducimos nuestro loopcito del arete y volvemos a cerrar es importante que este loop quede bien cerrado para que el arete no se salga y vamos a repetir el procedimiento con nuestro otro arete listo amigos y estos fueron nuestros aretes con la técnica de diferentes piedras o piedras de diferente tamaño entonces ya teniendo en cuenta esta técnica tan sencilla con pocos elementos los invito a que intenten hacerlo ustedes en su casa ya que esto fue práctico y sencillo les invito también a que me sigan en mis redes yo soy katerin rubio de punto arte y esto fue práctico y sencillo muchas gracias y hasta una próxima chau